Bueno, ok, entonces, este, voy a comenzar a hablar del tema del niño tirano. Resulta que llevamos tres sesiones, esta es la tercera, y las dos anteriores son un antecedente del niño tirano, porque ya habíamos hablado de los berrinches, recuerdan ustedes, y allí vimos la importancia de los berrinches para el desarrollo de la fuerza de voluntad en el niño, la cual es necesaria para la vida adulta. Y posteriormente vimos el tema de los límites, ese tema importantísimo que se empiezan a poner los límites en la etapa de berrinches, precisamente, para que el niño aprenda hasta dónde es su campo de acción, vamos a decir, con respecto a los padres, ¿no? Entonces, es muy importante que el niño pueda llevarse los límites a la vida para después, él, más adelante, poder poner límites. Entonces, ahora nos toca el tema de la personalidad del niño tirano. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, precisamente, comienza en la etapa de los berrinches y los límites a manifestarse de una manera muy clara el niño tirano, aunque realmente comienza desde antes. Quiero contarte que los niños tiranos no nacen, se hacen. Y siempre detrás de la personalidad de un niño tirano se esconde un trastorno de vinculación con la madre. ¿Recuerdas que eso era, existe ya el video sobre el tema de la vinculación con la madre, si lo quieres ir a profundizar, pero es la confianza y seguridad que el niño se lleva a la vida, fundamentada en el vínculo con su madre desde que nació. Entonces, fíjate que cuando hay un trastorno de vinculación con la mamá, lo que quiere decir que no se pudo llenar el niño de esa confianza y seguridad, descubre un día que donde puede tener esa seguridad sustituta es en el ejercicio de su propio poder. Entonces, comienza a dominar su entorno. Y con esto sustituye la necesidad de protección y de sentirse seguro. Él se siente seguro dominando su entorno. Así pasa a depender de la experiencia de su dominio como un adicto. Literalmente, necesita dominar cada vez más para sentirse seguro. Se vuelve adicto a su poder. Pero verdaderamente no sacia esta satisfacción que es sustituta, no sacia nunca la verdadera necesidad básica. Esa necesidad que tuvo que haber satisfecho la mamá desde que el niño era bebé, en el vínculo con ella. Y el grado de dependencia está en relación directa con el miedo. ¿Recuerdas que se llamaba miedo al abandono? Aquel miedo que se llevan los bebés cuando sufren una separación de su mamá. Fíjate qué cosa tan interesante descubrió Irina Precopo. Ella descubrió que en el tercer mundo no hay niños tiranos en los países del tercer mundo, pero no en toda la población. Aquí en la Ciudad de México hay muchísimos niños tiranos. En la población rural en donde los niños son cargados con el reboso. Allí no puede desarrollarse un tirano. Fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque número uno, el niño en el reboso está en contacto con el cuerpo de la mamá y por lo tanto satisface esta necesidad básica de protección, de afecto, de consuelo, etc. Ese continuo contacto con la madre le satisface la necesidad de la vinculación que te decía yo. Entonces, esto le da al niño la confianza en los padres, así como la seguridad y confianza que necesita. Porque yo siempre pregunto en mis conferencias, ¿Quién de ustedes ha visto un niño cargado en el reboso en medio de nuestra ciudad con la mamá que vende chicles en medio de los coches cuando el semáforo está en rojo y los coches se paran? Ahí vemos a los bebés, pero nunca los hemos visto llorando ni pataleando para que los saquen de allí. Al contrario, están tranquilos y dormidos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, aunque están en medio del estrés, del ruido, del tráfico, del smog y del horror, ellos están tranquilos y contentos porque están pegados al cuerpo de la mamá que además les está generando un movimiento continuo mientras ella camina porque la vendedora de chicles no se para estática en un lugar, sino que se mueve, se mueve caminando para ofrecer sus chicles. Fíjate que este niño se tiene que acomodar a la vida de la mamá. Veamos a las indígenas en el mercado vendiendo sus frutas o donde sea, o en el campo mexicano, ahí podemos ver a las indígenas cargando a los bebés con el rebozo. Y fíjate otra cosa que ese niño practica. Se llama la tolerancia a la frustración. Porque está frustrado allí, ya lleva ocho horas metido allí. Quiere moverse, a lo mejor quiere gatear, quiere descubrir, a lo mejor tiene calor, ya se hartó de estar apretado en el rebozo, pero la mamá no lo puede alejar, ni soltar, ni bajar de allí, ni modo que lo ponga a gatear en la mitad del mercado, ni en la mitad de la calle. Entonces, no lo suelta, aunque ella también está harta y cansada. Y entonces, gracias a la limitación del rebozo, el niño percibe a sus padres como más fuertes, superiores, capaces de protegerlo. En el primer mundo, pensemos en Alemania, que es el país donde yo te he contado que viví, pues es totalmente diferente. La familia se adapta a las necesidades del niño, y no al revés. Y esto lo hace sentir como si tuviera el poder para poner en movimiento a toda la familia, porque lo logra. Lo obedece el papá, lo obedece la mamá, ¿sí? Y entonces se siente más fuerte que los padres, porque los padres lo obedecen. Entonces, él se siente todopoderoso y empieza a dominarlos, ¿no? Y bueno, además los percibe débiles, y entonces de ellos no puede esperar nada. No puede recibir la seguridad y el apoyo que necesita. ¿Te imaginas cuando este niño que empezó a dominar en su casa va a la escuela? Pues va a tener muchos problemas. No se va a adaptar a los demás niños, porque no tiene empatía. No ha desarrollado las antenas para percibir que los padres y todos los adultos también tienen necesidades. Porque en su familia el único que parecía tener necesidades era él y no los padres. Él nunca percibió eso. De manera que va al mundo sintiéndose que él es el único importante. Él es el único que cuenta. Sus necesidades son las únicas que deben ser satisfechas. Por lo tanto, no puede jugar con otros niños, no puede compartir, porque si él no manda y si él no es el que dirige, entonces no juega. Se frustra. Cuando no lo obedecen y no le hacen caso, se frustra. Y la autoridad de la maestra no le hace ningún caso, porque si en mi casa mandaba yo, ¿cómo es que ahora tú me mandas? ¿No? ¿Te imaginas después también esta actitud en el trabajo lo que va a significar? Pues en el trabajo son personas que también se les complica muchísimo la adaptación. No tienen una convivencia, digamos, democrática con los demás. No cooperan, no participan escuchando, no saben escuchar. Entonces, es un adulto que va a tener muchas dificultades en su vida. Y bueno, no tenemos más que voltear a ver a la historia y ver los tiranos adultos que han llegado al poder. Incapaces de pensar en los demás, incapaces de sentir remordimiento, de sentir compasión, de sentir algo por las necesidades de los demás. El poder y el dominio es lo que los mantiene en el poder, porque ellos se las arreglan, suelen ser inteligentes los tiranos. Y ya hemos visto qué han generado tiranos sobre la humanidad a través de la historia. ¿No? Ahora, te voy a contar las características generales del niño tirano. Fíjate que curiosamente son más niños varones que niñas. Es una niña por cada cinco niños. 35% de ellos son hijos únicos. Con frecuencia es el mayor, o el que llegó muchos años después y creció como hijo único. Y ya los padres resultaron casi, casi como abuelos. Ya cansados, ya no les interesaba nada educar a ese niño y ya no le pudieron hacer. Es suficiente caso. También niños adoptados frecuentemente, porque los padres quieren convencer al niño de su amor. Niños en riesgo o peligro, o con ciertas discapacidades. Pues los papás quieren sustituir en casa las renuncias que sufre afuera. Por ejemplo, niños con cierto retraso mental, con asma, bronquial o espástica, ataques de algún tipo, problemas en la piel. De alguna manera, pueden sentir cierto tipo de rechazo estos niños. Y entonces, los padres quieren compensar en la casa. Niños con tendencia a coleccionar objetos y obsesión ante secuencias de conducta. Fíjense qué interesante. Yo tenía una mamá que una vez me platicó. Tenía un niño súper tirano, como de tres años. Fíjate, Laura, qué interesante. Llegamos a la casa. Yo llevaba una bolsa con paletas heladas que compré. me cargué la bolsa, cargué mi bolsa de mano y luego lo bajé de su sillita, lo bajé al coche, subimos la escalera. Y ahí que llegamos a la casa, me dice, no, mamá, así no. Tenemos que volver a bajar al coche. Porque primero voy yo y luego van las paletas. Y además, me subes la escalera cargando. Entonces, vámonos al coche para volverlo a hacer. ¿Sí me entienden? O sea, ellos deciden cuál es la secuencia de las conductas como debe de ser a su entera satisfacción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso se llama una tendencia narcisista a dominar. Volvemos a lo mismo. a dominar porque yo tengo la necesidad de decir cómo se hacen las cosas. Estos niños reaccionan como omnipotentes. No toleran los fracasos. No pueden perder un juego de mesa. Es una verdadera tragedia cuando pierden en un juego de mesa. No pueden esperar. se vuelven inquietos. Ante la propiedad ajena y personas extrañas se porta sin distanciamiento alguno. Llega y pregunta ¿y tú quién eres? O llega a la casa de la abuelita y se mete y abre cajones y coge cosas y no respeta no nada más a las personas sino a los objetos de las personas. tiene manías en la comida. Su menú es muy reducido y el resto ni lo prueba. Y yo me acuerdo del menú de los tiranos en Alemania. Eran papas ferritas pero como de McDonald's no hechas en la casa. No. Eran como nuggets de pollo también. Pasta totalmente cocida seca sin ninguna salsa. ¿Sí? y no sé qué más. Pero así como cinco cosas y todo lo demás ni lo prueban. Obviamente la mamá le hace le hace lo que él pide y exige porque porque si no no come nada. ¿No? Son incapaces de adaptarse socialmente. No perciben sienten ni son capaces de satisfacer las necesidades de los demás. porque sus sentimientos están referidos exclusivamente a su propio ego. Se siente el más fuerte de los hermanos y amigos y por lo tanto ustedes me obedecen. Y si es líder también ejerce la tiranía. Como les digo que son inteligentes suelen ser líderes. Entonces no. ¿Por qué mejor no jugamos a esto? Ah no. Si no juegas lo que yo digo entonces no juegas para nada y te vas para afuera. ¿No? Sienten cualquier esfuerzo que se les pide como una humillación y protestan por supuesto. Parecen inmunes y resistentes a la educación y a terapias. Prefieren el juguete técnico que no requiere de ningún compañero de juego al que tenga él que adaptarse. como no quiere adaptarse mejor decide el juguete técnico para no tenerse que esforzar en adaptarse a nadie. Y tienen un pasatiempo muy interesante. Coleccionan, almacenan, guardan y clasifican objetos como si poseyera un pequeño reinado al cual domina y obviamente no sabe escuchar. Bueno, pues hoy estuve un poco más rapidita. Perdónenme, perdónenme, pero de aquí a que mi técnico me auxilió y me pasó al celular pasó tiempo y lo lamento. Pero de todas maneras ya lo grabé y si llegaste tarde no te preocupes mañana lo ves en el YouTube completito. Y bueno, ahora escucho sus preguntas. Sobre todo estoy esperando una pregunta a ver quién me la hace. Me alegra que unas cuantas personas sí se quedaron, tuvieron la paciencia y se quedaron a esperar a que yo arreglara el problema. Pero no sale la pregunta. Bueno, pues como no sale la pregunta yo haz de cuenta que yo me la hago y yo te la contesto. ¿Y cómo se arregla el niño tirano? Claro, pues tenemos que arreglar el niño tirano. No podemos permitir que se haga adulto y se vaya a la vida y se vuelva un adulto tirano porque además el adulto tirano no tiene remedio. Si el niño tirano era inmune a la terapia, el adulto tirano no tiene remedio. No hay terapia que lo arregle. ¿No? Bueno, pues yo te voy a platicar cómo se arregla el niño tirano en la infancia, por supuesto, ya en la adolescencia también es muy difícil. Fíjate muy bien. La terapia de contención se lleva a cabo de la siguiente manera. Llegan mamá y niño preparada y fortalecida. La mamá necesita haber adquirido fuerza emocional, fuerza interna porque si no, o sea, le tiene que demostrar a su niño en la terapia de contención que ella es más grande y más fuerte. ¿Sí? No nos podemos dar el lujo de que llega a la contención y la mamá sigue igual de débil. ¿Por qué tenemos que empezar con la mamá? Porque con ella tiene el trastorno de vinculación subyacente que te acabo de platicar que se esconde debajo de la tiranía. ¿A qué edad se puede observar estas conductas? Se puede comenzar a gestar la tiranía desde que un niño es un bebé. Pero espérenme, regreso, voy a acabar con la terapia de contención. Bueno, esa mamá fortalecida, fortalecida quiere decir la tuvimos que haber reconciliado con sus propios padres, los cuales debe de llevar guardados en el corazón, en amor, ya no en rabia, resentimiento ni reproche. Paso número uno, reconciliarla con sus padres para que adquiera fuerza y con esa fuerza pueda hacer la contención con el hijo que consiste en que la contención. Llegan mamá y niño, está la colchoneta en donde se van a sentar y la mamá lo va a abrazar, lo sienta con sus piernitas abiertas aquí, le cruza los brazos, esto es como hasta los tres, cuatro años, porque después ya no se puede así. Después te digo cómo. una vez que le cruza los brazos, la mamá lo abraza fuerte y no lo suelta, ¿sí? Y el niño, por primera vez la mamá no lo obedece porque le dice suéltame, no me gusta que me abrace, suéltame en este momento y la mamá no lo abraza, no, perdón, no lo suelta, la mamá no lo suelta y el niño entra en una furia de loco, ¿sí? Que crees que al rato ya los brazos de la mamá no alcanzan porque el niño se pone como un potro bruto salvaje para soltarse de la mamá porque la rabia de que no lo están obedeciendo lo pone pero como un loco. Bueno, al rato como ya los brazos no aguantan pues se van a quedar acostados en la colchoneta, ¿sí? Y entonces la mamá lo va a abrazar acostado en la colchoneta pero al rato tampoco el cuerpo de la mamá alcanza porque el niño está con una fuerza indecible y ¿cómo crees que acaba la situación? La mamá acaba acostada encima de él, ¿sí? ¿Por qué encima? Para que el niño sienta el cuerpo y el peso de su mamá y hasta entonces se da cuenta que verdaderamente la mamá es más grande y más fuerte que él. Vean que fascinante con el cuerpo le demuestra a la mamá esto que te estoy diciendo entonces de repente el niño ya sigue ¿por qué crees que se pone como loco? Porque lo vamos a meter en un síndrome de abstinencia quiere decir que igual que el niño que se el chico que se droga cuando le quitas la droga entra en un síndrome de abstinencia y se pone como un loco el niño se pone como un loco no porque le estamos quitando la droga pero porque le estamos quitando el poder ¿sí? En una sesión le quitamos el poder y la mamá está encima de él y le dice ¿te estás dando cuenta que tienes a la mamá más fuerte del mundo? Así entrenamos a la mamá y cada vez que la mamá le dice eso el niño se pone más loco aún y dice no eres fuerte tú no eres fuerte yo sí soy fuerte o sea no se ve hasta que se ve y dice sí mamá sí sí eres la más fuerte del mundo entonces cambiamos la postura este se van de lado la mamá lo tiene así pegadito de lado ya la mamá no está con el cuerpo encima y entonces allí ¿qué crees que sucede? allí tocan el sentimiento que está bajo la rabia que es la tristeza ¿te acuerdas? en los sentimientos en polaridad la tristeza subyace a la rabia y allí entonces el niño llora ¿qué llora? llora la tristeza que guarda por el trastorno de vinculación con su mamá porque estuvo en la incubadora un mes solito se sintió abandonado porque la mamá tuvo que regresar a trabajar y lo tuvo que dejar en la guardería siete horas se sintió abandonado ¿sí? o porque la mamá viajó o porque se hospitalizó o cualquier separación física va a generar el miedo al abandono en un bebé ¿sí? esa parte es la que llora el niño tirano una vez que se expresó la rabia primera primera capa segunda capa la tristeza ¿sí? entonces después de que el niño liberó la rabia toca la tristeza y la llora profundamente en los brazos de su mamá y esto es lo que llamamos la curva en la contención rabia o coraje tristeza miedo y al final llegan al amor y al llegar al amor entonces el niño sonríe el niño acaricia a la mamá háganse de cuenta que le agradece casi casi a la mamá que ya lo normalizó y es fascinante porque cuando el niño fíjate que una vez me tocó que llegamos y le dice la mamá al niño quítate los zapatos nos vamos a subir a la colchoneta y el niño se voltea y le dice quítamelos tú estúpida le dijo una palabra más fea pero no me atrevo a decirla entonces la mamá va al suelo y lo obedece y le quita los zapatos ¿sí? entonces ahí yo me di cuenta perfectamente el patrón de conductas que existían ya entre ellos dos ¿no? y al final le dice la mamá ponte los zapatos ya nos vamos sí mamá se pone los zapatos le da la manita y se van ¿sí? no fue un sometimiento horrible no no fue un ubicar quién es la grande y quién es el chico quién es más fuerte quién protege quién dirige quién guía por la vida y eso al niño lo ubica y entonces ya se abre a la posibilidad de que la confianza y la seguridad las puedo recibir de mi mamá y de mi papá ¿ok? y los padres quedan entrenados obviamente para mantener y conservar este territorio ganado porque ¿qué crees? que el niño intenta a toda costa continuar a continuar intenta intenta volver a ganar su territorio que perdió ¿sí? entonces es muy fácil yo les digo a los padres cómo le van a hacer vas lo tomas de los cachetes lo miras a los ojos y le dices acuérdate que la mamá soy yo así con esta voz entonces como que se acuerda ah sí entonces yo me ubico yo me ubico que soy el niño y el pequeño y tú eres la mamá y la grande ¿sí? entonces de esta manera y generalmente en la casa hay que volver a hacer este tipo de abrazo de contención una vez que la mamá lo aprendió lo sigue haciendo en la casa ¿cómo podemos evitar que un niño o niña desarrolle las características de un niño tirano? el tipo de nacimiento influye me imagino que pones influye mira creo que se te escapó el principio en el principio yo expliqué que las dos sesiones anteriores vimos berrinches y vimos límites allí es donde los límites lo ubican con el territorio que es disponible para él con los objetos que son disponibles para él ¿sí? y con quien es grande y quien es chico y quien guía y quien dirige en esa familia a los dos años estamos hablando es la etapa de los límites si se te fue esa etapa es muy probable que aquí ya desde ahí quiere ganar territorio ¿sí? considerando que subyace un trastorno de vinculación con la mamá y que entonces resumiendo el niño en lugar de fundamentar su confianza y seguridad en el vínculo con su madre lo va a fundamentar en el ejercicio de su propio poder así va la cosa allí lo fundamenta y no en el vínculo con la mamá entonces estamos listos para más preguntas hace rato me preguntaron ¿qué tipo de conductas son las que observa uno? creo que eso me preguntaron conductas de dominio yo no quiero esta sopa quiero otra no le vas a traer otra sopa es la sopa que hay no te la quieres comer ah bueno pues estos no hay nada que comer eso lo vimos en los límites porque tú no vas a estar haciendo diferentes menús para complacer a tu niño y le das la oportunidad de contactar con el hambre en su cuerpo no va a comer pero nunca te vas a pelear por la comida ¿sí? nunca jamás te vas a pelear con tu hijo por el tema de la comida porque eso va a generar trastornos alimenticios en la vida adulta muy severos que tienen una relación directa ¿sabes con qué? con la relación con la madre ¿por qué? porque el alimento original viene del cuerpo de la madre cuando un bebé nace ajá los videos de Berrinche y Límites están en YouTube claro que sí todos están en YouTube son los dos pasaditos precisamente este es el tercero de una secuencia que va junto entonces posteriormente en la vida la mamá pues ya la comida no sale de su cuerpo pero la mamá o la compró o la cocinó o dispuso que alguien la cocinera la cocinara pero la mamá siempre tiene que ver con el tema de comida ¿ves? entonces si empiezan las dificultades con la comida desde muy chiquito pues ya para el rato en la vida adulta o me voy a convertir en obesa porque estoy muy enojada contigo mamá o me voy a convertir en anoréxica o me voy a convertir en bulímica todo gira en torno a la comida y muy frecuentemente se esconde allí todavía el trastorno de vinculación con la mamá porque es una satisfacción oral la comida así como el bebé que tiene su satisfacción oral primero chupando el pezón de la mamá y posteriormente chupando objetos y chupones y todo el primer año el niño chupa el mundo entero y cuando se queda una herida emocional a ese nivel pues en la vida adulta vamos a tener que seguir chupando y entonces chupamos alcohol o chupamos cigarros o ingerimos comida es una manera de tranquilizarnos la ansiedad el hueco profundo que se siente con la ansiedad bueno pues ya no hay preguntas gracias por haber tenido paciencia y haber continuado o haber regresado si lo logramos y por lo pronto se va a quedar en youtube mañana los hermanos se pelean es bueno evitar es bueno dejarlo mira yo siempre he aconsejado lo siguiente a ver hablando de esto de la comida me viene a la mente qué pasa cuando las madres no dan pecho a los hijos qué problema viene ok voy primero con los hijos que pelean fíjate muy bien si tú intervienes invariablemente vas a ponerte del lado de uno vas a generar celos en el otro y esos celos van a producir más pleito contra el que tú defiendes si entonces yo sugiero lo siguiente suena un poco drástico pero no intervenir hasta que veas que corre sangre claro me dicen muchas mamás pero el grande te lastima al chico necesitas técnicas de comunicación para ponerle el límite de una manera que no genere celos y te conviene entonces hacerle caso al peleonero abrazarlo más decirle que que lo quieres decirle que es el primogénito y que es el más especial porque es el que llegó primero y es el que te hizo papá y mamá etcétera cárgale la pila al peleonero y automáticamente va a dejar de molestar al chiquito que es el que tú defiendes es lo que se me ocurre decirte si la cuestión del pecho mira el vínculo con la madre es una cercanía física total total que es como como debe vivir un bebé recién nacido un bebé recién nacido necesita nueve meses meses un útero externo que se llama reboso ¿para qué? porque el bebé humano nace fisiológicamente prematuro ¿qué quiere decir eso? que si tú comparas al bebé humano con un potro por ejemplo el hijo de la yegua esposa del caballo ¿cuánto tiempo se tarda el potro en ponerse de pie? minutos porque si no no llega la leche de la mamá yegua que está altita la mamá yegua no amamanta acostada amamanta de pie por eso el bebé potro el bebé jirafa el bebé elefante el bebé burro cebra se tienen que parar si no no comen esas mamás no amamantan acostadas ¿y cuánto tiempo se tarda el bebé humano en ponerse de pie? dime tú ¿te gusta diez meses? ¿no? bueno entonces esos primeros nueve meses de vida al bebé le hace falta un útero porque no no se pudo quedar adentro dieciocho meses la naturaleza dijo que no se quedaba adentro ¿por qué? porque no cabría por la puerta de salida si se quedara dieciocho meses número uno y número dos pobres mamás gestar bebés dieciocho meses entonces la naturaleza dijo va a salir a los nueve con la condición de que los primeros nueve de vida le hagas un útero por fuera y ese útero se llama rebozo eso va a favorecer el vínculo cuando y por lo tanto va a proveer al ser humano de la confianza y seguridad que necesita para la vida a los nueve meses bajas un bebé del rebozo al piso y automáticamente se pone a gatear ¿sí? en nuestra sociedad entre comillas civilizada no no forma parte de nuestra vida el rebozo no yo lo sé pero bueno en Precop en el instituto Precop tenemos unos rebozos para las mamás modernas y es fascinante ver a las mamás de la sociedad civilizada modernas cargar a su bebé con el rebozo en el centro comercial en el súper en el viaje en el aeropuerto en el avión es fascinante porque los bebés están felices igual que el de la mamá indígena idéntico y esos niños van a la vida llenos de confianza y seguridad bueno el amamantar un bebé favorece este vínculo favorece porque siguen pegados y es de lo que se trata de que los cuerpos estén pegados cuando no hay amamantamiento pues entonces la mamila la puede dar cualquier gente ¿sí? hay muchos beneficios para el habla para la vocalización para muchísimas cosas que ahorita ya no nos da tiempo de entrar a esos detalles porque la succión del pecho materno es mucho más difícil que la de la mamila ¿sí? cuesta mucho más trabajo y activa muchísimos más músculos en la boca que la mamila por eso tiene una relación directa también con el desarrollo del lenguaje pero lo más importante es el vínculo que se va a generar con la mamá fascinada de sentir que está nutriendo y dando el alimento para la vida de su hijo la mamá se siente plena y feliz y esto se transmite al bebé y esto favorece la mirada el bebé no pasea la mirada para ver el techo el bebé no le quita los ojos a la mamá mientras está amamantando entonces eso va a ser un vínculo aún más intenso más profundo que va a repercutir en confianza y seguridad para ese niño todo esta cosa tan larga espero haberte contestado tu pregunta bueno pues les cuento que ya son las nueve aunque empezamos un poquito después pero ya no veo preguntas entonces lamento lo sucedido me alegro que ustedes llegaron y bueno si saben de alguien que entró y se impacientó y se fue pues díganle que esto estará mañana en el youtube al alcance de todos que tengan una estupenda noche gracias por su paciencia de veras y que estén muy bien nos vemos en 15 días a ver qué tema se me ocurre traerte de sorpresa hasta luego y feliz noche